Es difícil para mí, ¿no? No es fácil. A pesar de que uno, una vez que empezó el partido, tiene que tratar de olvidarse que enfrente está Vélez. Tiene que tirar para su equipo y tratar de ganar, como lo hicimos allá en Quito. Pero todo lo que es previa y todo lo que es posterior, no es lindo, ¿no? Yo no sé lo que pensará mucha gente, pero no crean que yo estuve recontra feliz porque le ganamos 3 a 0. Estaba tranquilo y contento por mi equipo porque veníamos mal. 6 partidos que habíamos jugado en el año no habíamos ganado ninguno, habíamos empatado 3 y perdido 3. Y eso como que nos dio un poco más de confianza para lo que venía posterior. Nos tocó ganar ahora 2 partidos seguidos en el campeonato. Quiere decir que ese fue como el punto de partida, ¿no? Pero cuando vos te ponés a pensar todo lo que uno vivió con Vélez y cómo estarían los de Vélez en ese momento y dentro de un lugar donde hay muchos amigos míos, no estaba completamente contento, ¿no? Los equipos argentinos y uruguayos son los que más les cuesta ir a la altura, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no hay en ninguno de los dos países constantemente, acá lo más alto que se puede ir es a Jujuy y Salta, a mil y pico y nada. No, no se siente el tema de la altura. Pero después los otros países están más acostumbrados, ¿no? Es Ecuador, lo que es Colombia, lo que es Perú, lo que es Chile, lo que es Brasil le puede costar también, pero Brasil es distinto porque tienen otra forma de juego y por ahí lo superan de una mejor manera. A pesar de todo eso, hoy en día está mejor los equipos que van a jugar a la altura porque hay una mejor preparación física, una mejor adaptación, pero siempre uno tiene que saber de que es una pequeña ventaja que tener. Vélez es muy constante, de local, te ataca constantemente, va, la gente lo empuja, va para adelante. Tenemos que tratar de saber manejar esos momentos de apremio, tratar de descubrir bien los espacios, de no cometer errores inocentes que te puedan perjudicar o traer alguna desventaja, no meterse atrás porque eso sería letal y, bueno, cuando tengamos la pelota en poder nuestro, ir a atacarlo, ir a buscarlo e ir a buscar el partido, ¿no? Porque tenemos jugadores para eso, no tenemos jugadores para salir a defendernos constantemente, ¿no? En Vélez hay un amigo mío trabajando que está haciendo las cosas realmente muy bien y creo que lo mejor que le puede pasar a Vélez y en años anteriores cuando se hablaba de que si se quedaba Ricardo, si no se quedaba Ricardo, siempre di mi voz de apoyo y mi voz de aliento en cualquier encuesta que he encontrado en las páginas de Vélez a favor de Ricardo porque creo que ha hecho un excelente trabajo, un gran trabajo ha hecho y creo que se merece seguir estando en Vélez. Vélez está muy acostumbrado a él, él está muy acostumbrado a Vélez, lo conocen los jugadores y ha tenido resultados realmente muy buenos, ¿no? Así que él se queda en Vélez y yo me quedo en el quinto.